Bueno, en esta oportunidad vamos a encontrar para agregar un nuevo transmisor a los ya instalados originalmente. ¿Qué situación se puede dar de tener que agregar un transmisor nuevo si el usuario extravió alguno o quiere algún control remoto más para algún otro miembro de su familia que maneja el auto? ¿Cómo vamos a hacer este procedimiento? Bueno, ingresando al modo de programación, desactivando el arma. Y presionando 5 veces el touch. Seguido de esto vamos a ingresar el código 88. Y ya estamos preparados para poder grabar un nuevo transmisor simplemente presionándolo. Al hacerlo se va a codificar. Si lo vuelvo a pulsar, cierra la programación. Recordemos que se pueden codificar hasta 4 transmisores de comando y 2 de presencia. Ese sería el máximo de transmisores que el equipo admite.